Hola mis amigos de Gol Viral, sean todos bienvenidos a un contenido más del canal. Arrancamos con la noticia. Oliver Sone ha sido motivo de debate en los últimos partidos de la selección peruana, porque no consiguió tener su debut ante Chile y Argentina, por lo que las redes explotaron de indignación contra Juan Reynoso, ya que alegaron que el técnico aceleró su nacionalización en vano. Dicho esto, su club Silk Board realizó un análisis por medio de su portal web sobre los jugadores que cedió a sus distintas selecciones. Y esto hizo que hablaran de lo que fue la estadía de Oliver Sone dentro de la bicolor, dejando un claro mensaje al país por la experiencia que tuvo. Primero hicieron un repaso de lo que fueron los trámites de nacionalización del lateral de 22 años, para luego hablar de lo mal que la viene pasando el cuadro nacional en este inicio de las eliminatorias 2026. A ello mencionaron que Sone solo estuvo en el banco de suplentes para el partido ante Chile más no para el de Argentina. Sin embargo, Silk Board afirmó que esperan que Oliver pueda repetir otra vez la experiencia de estar dentro de la selección peruana. Los trámites finalmente salieron en orden para Oliver Sone, quien vialló a Perú en medio de una gran atención para asistir a la reunión de la selección nacional con sus nuevos compañeros sudamericanos. Perú tuvo un muy mal comienzo en la clasificación al Mundial Sudamericano, que se saldó con dos derrotas más para los peruanos que suman un punto en cuatro partidos. Oliver Sone estuvo en el banco para el partido en casa contra Chile el viernes, mientras que anoche no estuvo en el equipo, cuando Lionel Messi anotó dos veces en la victoria de Argentina por 2-0 sobre Perú. Los peruanos ahora enfrentan dos partidos clave contra Bolivia y Venezuela, en la próxima reunión de selecciones en noviembre. ¡Ojalá podamos volver a hacer un largo viaje con Sone! Mencionaron en Dinamarca, luego de la derrota 2-0 ante Argentina por la cuarta fecha de las eliminatorias sudamericanas 2026. Juan Reynoso sorprendió con unas declaraciones que comprometieron al futbolista peruano. ¿Qué dijo? El estratega nacional aseguró que Brian Reina y Joao Grimaldo, jugadores que disputan la Liga 1 Betson, y tuvieron minutos ante la albiceleste, no están aptos para sostener 60 minutos. En medio de ese contexto, Ricardo Gareca brindó una conferencia en Lima y fue consultado sobre el nivel del deportista nacional. Eso sí, a diferencia del ajedrecista, el estratega argentino tuvo otra opinión y aseguró que los peruanos están a la altura de las mejores ligas. Cabe resaltar que el ex técnico del equipo incaico regresó a nuestro país en estos últimos días, luego de ser invitado al primer festival de recursos humanos de Latinoamérica, llamado People Day by Book, para brindar una conferencia. Pese a ello, el entrenador argentino se tomó el tiempo de responder a algunas consultas de los medios de comunicación, los cuales se relacionaban al presente de la blanquirroja. Así pues, Ricardo Gareca no dudó ni un solo segundo y aseguró que el jugador peruano posee un gran nivel postura totalmente diferente a la de Juan Reynoso. Lo importante es que pensamos de nosotros mismos. ¿Los peruanos no corren? Mentira. Los peruanos corren. Teníamos chequeada la liga argentina y brasileña. Teníamos datos de cómo eran las otras ligas que son muy competitivas. Nos encontramos con esta falacia. Los peruanos están a la altura de las mejores ligas. Aseveró. ¿Qué pensamos nosotros y nosotros mismos? Porque si no pensamos, si no nos empiezan a gobernar y nos empiezan a direccionar hacia dónde quieren que vaya la gente, no yo. Si no, la gente nos empieza a direccionar. Entonces, los peruanos no corren. Mentira. Los peruanos no corren. Empezamos a... Como teníamos chequeada la liga argentina, entonces teníamos chequeada la liga argentina, teníamos chequeada la liga brasileña, porque había estado en Palmeiras. Entonces, teníamos datos de cómo eran las otras ligas que son muy competitivas, de las mejores del mundo. Entonces, nos encontramos con esta falacia. Los peruanos están a la altura de las mejores ligas. De las mejores ligas. Entonces, estas cosas que tienen que ver con información, con planificación, para nosotros fue fundamental. Cabe resaltar que las últimas declaraciones de Juan Reynoso no cayeron para nada bien en diferentes sectores de la prensa, e incluso a personalidades del balompié peruano. Por ejemplo, Julio César Uribe, exseleccionado y entrenador nacional, criticó la postura de Juan Reynoso, asegurando que existen temas que se deben manejar de manera interna. Son códigos que uno debe manejar internamente y no exponer su capital humano. Porque entras en un contrasentido al mencionar a dos jugadores y... Yotun ha jugado todo el partido y juega en la liga. Y Polo ha jugado el partido y juega en la liga. Tienes que darle valor a los jugadores emergentes. No puedes a uno darle un valor y quitárselos a otros, es un error de liderazgo. Señaló el diamante. Las declaraciones de Juan Reynoso Como se recuerda, el cabezón luego de la caída ante Argentina en Lima, fue consultado sobre los motivos que llevaron a no alinear, desde el arranque a los extremos Brian Reine y Joao Grimaldo. E inesperadamente, el entrenador nacional sorprendió, asegurando que ambos no estaban aptos para sostener un partido completo. No estamos para nada satisfechos. Lastimosamente, Brian Reina y Joao Grimaldo no están ni para sostener 60 minutos. Esa es la carencia que nos da la liga local. Lo vimos con Franco Sanelato, en el minuto 50 estaba liquidado. El plan era desgastar con Polo y Franco para luego aprovechar con otra chispa los espacios. Aseveró el ajedrecista en rueda de prensa. Y solo voy a cerrar que hoy lastimosamente Brian y Joao, otra chispa, otro trámite del partido, aprovechar los espacios. Bueno, no puedo decir nada más. Lo pudimos ver a Oliver. Y en el análisis vimos que otros estaban mejor para este partido. Hoy yo tuve una conversación, no solo con él, sino con Araujo, que no salió. ¿Cuál es el plan para con él en el corto plazo? Y lo de Pierito es que vimos a otros mejor. Practicamos en algún momento con Jairo y con Sergio, lo vimos bien, que son la posición de esta Pierito, y decidimos por él. No hay un tema rebuscado ni nada más. Pierito es un talento y hay que poderlo llevar de a poco. No queremos forzar nada ni que los jugadores terminen exhibidos. Y bueno, mi amigo, ¿tú qué opinas sobre lo dicho por Ricardo Gareca? ¿Desearías que el Tigre vuelva a dirigir a la selección peruana en reemplazo de Juan Reynoso? Si es así, comenta en la parte de abajo. ¿Sí crees que Reynoso debe dejar el cargo de la selección peruana? Te agradecemos tu atención, mi crack futbolero, y nos vemos con más info aquí en Gol Viral.